Saludos desde Washington, D.C. Estamos aquí en Capitol Hill Baptist Church. Estoy con mi amigo y hermano David Barceló, que viene desde Barcelona, España. David, gracias por estar con nosotros. Nada, encantado, Giancarlo, de estar aquí con nosotros. David, queremos hablar en estos minutos sobre el ministerio pastoral, hermano. Usted es un pastor en España. Cuéntanos acerca de su iglesia allá. Bueno, la Iglesia Evangélica de la Gracia, que es donde pastoreo, empezó hace 10 años como un grupo de estudio bíblico. Con la gracia del Señor hemos visto cómo se formaba una iglesia allí, una iglesia bautista, reformada en nuestras convicciones. Y realmente, pues, haber estado aquí en Capitol Hill y escuchar del modelo de iglesia es una inspiración para ver cómo extender esa llama del Evangelio, ¿no? Y intentar reproducirse en España también. Ya. Usted dijo que es una iglesia reformada. ¿Cómo es la reforma allá en España? ¿Cuánto tiempo tiene su movimiento nuevo? Es un movimiento relativamente nuevo, ¿no? La mayoría del pueblo evangélico, aunque el pueblo evangélico es pequeño en España, no tiene convicciones reformadas. Pero sí hay un despertar, un acercamiento hacia las doctrinas de la gracia, podríamos decir. Pero yo diría hacia el Evangelio, porque estamos convencidos de que es un fiel reflejo de lo que el Evangelio es. Yo creo que es evidente que el Evangelio ha estado resurgiendo en el mundo hispano. Usted en España, hay ejemplos muy obvios en República Dominicana, con el hermano Sujel, hermano Otto, con Miguel. En Argentina vemos algo que está surgiendo también. Pero dentro de este resurgir del Evangelio, hemos visto que se ha exaltado la salvación, lo que es genial. Pero hemos visto que se ha descuidado también la iglesia local. A veces se exaltan las doctrinas, pero en un contexto que es fuera de una iglesia local. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Es que es muy fácil hacer una caricatura de la doctrina. A veces, a mí me gusta distinguir entre retrato y caricatura. El retrato es fidedigno, la caricatura es un chiste. Y es un chiste porque está exagerando algún rasgo en concreto. Fácilmente podemos caer en una exageración de lo que es la doctrina por encima de la práctica. Y aún mayor es la exageración cuando exageramos algo de la doctrina, o sea, la soteriología, por encima de todo lo demás. Si decimos que somos cristianos bíblicos y creemos en la iglesia bíblica, no podemos hacer caricaturas. Tenemos que atenernos a todo lo que enseña la palabra y vivirlo todo en su plenitud y de forma fidedigna. Sí, la iglesia local es donde ponemos esa doctrina que es grandiosa de la salvación, la ponemos en práctica. Es donde yo me moldeo a través de la predicación de la palabra en ese contexto, a través de las relaciones que yo tengo con los hermanos ahí. Es donde yo me voy puliendo hacia la imagen de Cristo. Usted tiene un trasfondo en consejería. ¿Qué papel tiene la consejería en la iglesia local? Bueno, la consejería es fundamental en la iglesia local y en el ministerio pastoral. No se puede hacer ministerio si no hacemos consejería. Luego podemos hacerla de una manera o de otra, pero el tú a tú, el cara a cara, si leemos los evangelios, por ejemplo el evangelio de Juan, y contamos las veces en que el Señor Jesucristo habla a las multitudes, o tiene conversaciones privadas, tiene conversaciones cara a cara, con Nicodemo, con la samaritana, con el joven rico. Muchos a eso le llamarían discipulado. Bueno, la consejería es parte del discipulado también. Es dirigirse al corazón del hombre, de la mujer, y hablar sobre los problemas, sobre los conflictos que pueda tener y responder con la palabra. Y la consejería es realmente donde esa predicación que la gente escucha el domingo tiene efecto. Es donde surgen los problemas y se adapta la palabra a esos problemas. Alguien dijo que el pastor tiene que oler a oveja. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, tiene que oler a oveja, es muy buena expresión. Si huele a perfume, es que no ha estado mucho tiempo con las ovejas. Sí, la consejería alimenta la predicación, la predicación alimenta a la consejería, porque cuando yo paso tiempo con las ovejas y subo al púlpito, sé exactamente qué es lo que está en los corazones, qué es lo que la congregación necesita escuchar, de qué necesita alimentarse. Y viceversa, cuando predico la palabra y la predico expositivamente y me familiarizo yo con cada pasaje, luego cuando estoy conversando con alguien en privado, sé exactamente qué pasaje usar, qué medicina necesita para su dolencia espiritual. David, como pastor, ¿cómo podemos pasar de un ministerio solamente del púlpito a un ministerio que pase del púlpito y después haga eco en la congregación? ¿Cómo podemos pasar a una cultura de discipulado en la iglesia y de consejería en la misma iglesia, donde los mismos miembros están discipulando y aconsejando unos a otros? ¿Te refieres de parte del pastor hacia la congregación? Sí, ¿qué podemos hacer nosotros como pastores que estamos predicando desde el púlpito? Yo creo que todo pastor debería estar involucrado en mayor o menor medida en los dos ministerios, en el púlpito y en el despacho, en la conversación privada. Y como te decía antes, ambos se alimentan. El pastor que esté solamente en el púlpito puede acabar teniendo una perspectiva limitada de qué es lo que está viviendo la iglesia y vivir un ministerio más doctrinal, de algún modo. Yo creo que ambos están relacionados y ambos se retroalimentan. David, por último, ¿qué consejo le darías a un muchacho que está considerando el pastorado? ¿Cómo debe él acercarse a este llamado? ¿Y cómo juega el papel de...? Perdón, ¿qué consejo le darías a este muchacho que está buscando el pastorado? ¿Y qué papel tiene la iglesia local en ese contexto? Bueno, la iglesia local es fundamental. Si un joven está considerando el pastorado, lo primero que le aconsejaría es que se acercara a sus pastores y expresara esa inquietud, ese deseo de su corazón y se sujetara a ellos como autoridad, como guía, como mentores que van a ser para él. Ellos le van a estar dando oportunidades de ministerio, ellos les van a estar guiando y puliendo en su carácter, puliendo en su doctrina, pero es fundamental. Si hay un llamado al ministerio, un llamado al pastorado, necesariamente está conectado con su iglesia local porque son quienes le conocen y quienes le pueden guiar. En nuestra iglesia tenemos también un proceso donde una persona que está interesada en servir al ministerio se acerca a los pastores y nosotros empezamos a desarrollar ese liderazgo y empezamos a formarlo, le damos oportunidades de que predique y después hay retroalimentación de los pastores y vemos cómo la congregación también va afirmando ese liderazgo. Pero no es un llamado personal solamente, sino es un llamado que es confirmado por la misma iglesia. Evidentemente, hay esa doble perspectiva del llamado. Hay un llamado interno, me siento llamado por el Señor a un ministerio en concreto y ese llamado externo, esa convicción exterior, porque si solo me fundamento en ese llamado interno yo podría estar muy equivocado. No siempre tenemos una perspectiva realista respecto a nosotros mismos. No quiero ser exagerado, pero hay gente por ahí que cree que es Napoleón Bonaparte y no es Napoleón Bonaparte. Pero lo creen, aunque muchos se lo digan. Necesito tener ese llamado interno y esa confirmación exterior que va a venir de parte de mi congregación y de mis pastores que son los que me aman y los que me conocen. Funciona de los dos lados, ¿no es cierto? Porque puede haber un joven que no tenga seguridad en sí mismo, en su predicación y los pastores tienen el rol de afirmar, que no hermano, creo que haz por buen camino. Y hay otros del otro lado, como tú decías, que se cree en Napoleón y en realidad a lo mejor la iglesia dice, no creo, no creo que tengas el llamado. Sí, así es. Puede ser en el sentido contrario. Y los pastores, la congregación afirman ese don que están viendo, que cuando ese hermano abre la palabra y la enseña, pues está alimentando las almas, está siendo de bendición. David, gracias por tu tiempo. De nada. Y gracias por estar con nosotros. A ti. Gracias por ver el video.